Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Te olvides en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te amo a ti con la mentira, yo siempre te amo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas un pasión. No me verá nada, que vuelvas a mi lado, que vuelvas a mi lado. To prove my love for you 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 Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you To prove my love for you Gracias por ver el video.